Si bien la década de los 80 nos ofreció las series más icónicas de la historia, lo cierto es que muchas de esas series vieron su nacimiento a finales de la década de los 70. Pero gracias a esas series fue que pudimos ver en nuestros televisores producciones llenas de drama, terror y ciencia ficción. Hoy en RetroCultura hablaremos de una de las series más icónicas de la televisión de aquellos años. Nos referimos a El Hombre. Increíble, una serie que dejaría huella hasta la actualidad. Así que no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver The Incredible Hulk, El Hombre, Increíble. Mi nombre es Adelot y esto es RetroCultura. ¡Comenzamos! Capítulo 1 Historia Dentro de cada uno de nosotros, frecuentemente, vive una potente y terrible furia. Nuestra historia da inicio con una pareja de recién casados que ha iniciado una vida familiar, compuesta por el doctor David Banner y su esposa Laura. Juntos viven grandes momentos, tanto felices como tristes, pero logran sobrellevarlos gracias al gran amor que se tienen. Cierto día, cuando los dos regresaban de un día de campo, el auto donde viajaban sufre una ponchadura. David pierde el control del vehículo y éste termina dando vueltas colina abajo. El doctor sale disparado, pero su esposa queda atrapada en su interior, el cual es envuelto rápidamente por las llamas. El desesperado doctor Banner intenta ayudar a su esposa, pero es inútil. Las llamas han cubierto el auto. El doctor grita de desesperación y furia, tratando de levantar el auto. Las llamas crecen en intensidad. Entonces, el doctor despierta. Todo ha sido una pesadilla. Más tarde, en el Instituto Colbert, la doctora Elena Marx lleva los informes sobre los últimos pacientes que están estudiando. Al encontrarse con el doctor Banner, le pregunta si ha vuelto a tener pesadillas del incidente. El doctor responde que sí. En ese momento, les informan que la señora Jessie Meyer y su hijo están listos. Ambos doctores entrevistan a la señora Meyer sobre el accidente que sufrió. La mujer relata que durante un viaje sufrió una ponchadura, la cual causó un accidente muy similar a la del doctor Banner. La mujer terminó fuera del auto y su hijo quedó atrapado en su interior. Desesperada, la señora Meyer intentó abrir la portezuela, pero no podía abrirla, ya que estaba enterrada en el suelo. La furia se apoderó de la mujer y en un acto de desesperación intentó levantar el auto. De repente, el vehículo empezó a moverse hasta que pudo liberar a su hijo. El doctor Banner, al escuchar esto, abandona rápidamente la habitación. La doctora Marx no alcanza. David le pregunta por qué esa mujer pudo levantar el auto y él no. Elena responde que lo ignora, pero que le advirtió que no podría ser objetivo con la investigación. Al ver el rostro del doctor Banner, ella le dice que juntos tratarán de encontrar la respuesta a esa incógnita. Las entrevistas a diferentes pacientes continúan. Uno tras otro, los testimonios llegaban a un punto en común. La furia. Días después, el doctor Banner es interceptado por Jack McGee, un reportero del periódico National Register. El reportero desea saber qué es lo que están investigando en el Instituto Colbert. El doctor Banner le dice que no dará declaraciones a un periódico sensacionalista como el suyo. El reportero le dice que no se dará por vencido. Esa misma tarde, Elena y el doctor Banner hacen un análisis sanguíneo de los pacientes. Elena propone hacer un análisis más profundo, utilizando un microscopio electrónico para poder ver el corazón de la célula. Pero no logran encontrar nada anómalo. Entonces el doctor le pregunta a Elena si el técnico hizo alguna actualización al equipo. La doctora Marx le dice que sí, ya que en uno de los equipos hay una marca con cinta adhesiva. En ese momento, la respuesta surge para los científicos. En todos los casos, hay una concentración anormal de adenina timina. El doctor Banner está convencido que los pacientes son diferentes a él. La doctora lo convence para hacerse la prueba y está roja que él posee la misma anomalía, pero con un grado mayor. En ese momento, un compañero del laboratorio le comenta que tiene un problema de transmisión de datos de microondas con Pittsburgh causado por una anomalía de rayos gamma. Y que el análisis que solicitó de DNA tardará más de lo debido. En ese momento, David asocia los incrementos de rayos gamma con la explosión de fuerza de los pacientes. Al hacer la comparativa de las fechas, se da cuenta que en la fecha de los accidentes ha habido una alza en la actividad gamma. Al analizar la fecha de su accidente, se da cuenta que en ese día la actividad gamma fue reducida. Tratando de encontrar una respuesta, baja al área de radiología y decide utilizar un emisor gamma. Al calibrar la máquina, encuentra que también ha sido modificada y tiene una marca con cinta adhesiva como el microscopio electrónico que utilizó anteriormente. El doctor Banner sube al dispositivo y activa el emisor gamma. En ese momento, su cuerpo recibe una descomunal dosis de rayos gamma, alterando su funcionamiento biológico a nivel celular. Convencido que su experimento ha tenido éxito, el doctor Banner intenta hacer la prueba de fuerza, sin éxito. Frustrado, abandona el hospital durante una tormenta. A mitad del camino, su auto sufre una ponchadura. David, molesto, baja del vehículo para cambiar el neumático. Y cuando está retirando la llanta, se corta la mano. En ese momento, la furia lo posee. Y sobre su cuerpo, se produce un cambio debido a la sobredosis de rayos gamma, transformándolo en una descomunal bestia de piel verde. La criatura, dobla sin dificultad la herramienta de acero. Y golpea el auto, abollando el metal como si fuera de cartón. Después, levanta el vehículo, arrojándolo colina abajo, el cual explota. La criatura, se aleja del lugar. Horas más tarde, al amanecer, la criatura se encuentra con una pequeña, que estaba pescando a la orilla del lago. Cuando la niña ve a la criatura, trata de escapar en un bote, pero cae al agua. El gigante esmeralda, empuja un árbol, derribándolo sin problemas. Y cargando el pesado tronco, intenta ayudar a la pequeña. En ese momento, el padre de la niña, llega y le dispara. La criatura se arroja contra su agresor, tirándolo al suelo y destrozando su arma. La bestia, arroja al hombre por los aires. La niña, logra ponerse a salvo, y la criatura, se aleja del lugar. Después de haber caminado por horas, la bestia poco a poco logra calmarse, regresando a su estado normal. En ese momento, el Dr. Banner se da cuenta que algo no va bien, así que decide buscar la ayuda de su compañera. Elena lo recibe en su casa, y se sorprende al verlo entrar con la ropa desgarrada. El Dr. Banner le dice que lo hirieron con un arma. Ella lo revisa, y le dice que su herida está casi cicatrizada. David le comenta que ha descubierto el secreto del incremento de la fuerza de los pacientes, y que está relacionado con los rayos gamma. Y que para probar su teoría, se aplicó 300.000 unidades por 15 segundos de rayos gamma. Elena le reclama por su irresponsable actitud, y le dice que para descubrir qué fue lo que le pasó, deben regresar al Instituto Colbert. Ahí, tienen una cámara hiperbárica que fue utilizada en el CILAD, y que pueden utilizar para descubrir la verdad. Más tarde, la doctora le pregunta por la dosis que recibió. David le dice que fueron 300.000 unidades. La doctora le comenta que el equipo había sido modificado, y que en realidad recibió 2 millones de unidades gamma. El aislamiento de David inicia sin éxito. Entonces, durante la noche, mientras David duerme, presenta una anomalía en su ciclo de sueño. El Dr. Banner está teniendo la misma pesadilla de siempre. En ese momento, la furia lo posee y se transforma, e intenta salir de la cámara. La doctora registra cada una de las acciones de la colosal criatura, hasta que logra salir de la cámara. Ella no corre. En su lugar, trata de tranquilizar a la criatura, y ésta parece reaccionar a las palabras de la doctora. Ella logra tomar una muestra de sangre del Dr. Banner, el cual regresa poco a poco a la normalidad al tranquilizarse. A la mañana siguiente, Elena y David intentan hacer una terapia reversiva, sin sospechar que el reportero ha logrado entrar al laboratorio y ha descubierto la cámara hiperbárica destrozada. Momentos más tarde, David logra descubrir al reportero escondido en la bodega, el cual, al verse descubierto sin querer, golpea una botella de ácido, que lentamente comienza a derramarse. Mientras tanto, la doctora sigue trabajando en las muestras obtenidas a David la noche anterior. En ese momento, el ácido hace reacción con los productos químicos de la bodega, causando una explosión. Tanto el reportero como el Dr. Banner salen disparados, y Elena queda atrapada bajo unos escombros. David, frustrado y enfurecido, al ver a su amiga en peligro de muerte, se transforma, rompiendo el muro sin dificultad, y llevándose a la doctora antes de que el laboratorio termine por explotar. Todo esto es observado por el reportero Jack Magui. La criatura lleva lo más lejos posible a Elena, tratando de salvarla, pero sus heridas son fatales. En ese momento, ella le confiesa que lo ama, y muere en sus brazos. La bestia grita de dolor y tristeza al ver a la bella doctora muerta frente a él. Al día siguiente, se celebran los funerales del Dr. David Banner y la Dra. Marx. Entre los asistentes al funeral, se encuentra el reportero, el cual asegura que la bestia fue el responsable y que hará todo lo posible para dar con ella. Cuando todos se han ido, David Banner se acerca para despedirse de Elena, confesando frente a su tumba que él la ama. El Dr. Banner se aleja del lugar, esperando algún día encontrar una cura para su terrible mal. Con esa premisa, daría inicio una de las series más recordadas y queridas de los 80. The Incredible Hulk o El Hombre Increíble, fue una serie de televisión transmitida en un principio por la cadena de televisión CBS de 1978 a 1982. La serie fue creada y producida por Kenneth Johnson, reconocido por ser el responsable de series como The Six Million Dollar Man, Bionic Woman y posteriormente de las series B, Invasión Extraterrestre y Alienation. Basado en el famoso personaje de Incredible Hulk de Marvel Comics, creado por Jack Kirby y Stan Lee, la música corrió a cargo de Joe Hartnell, compositor que trabajó en la serie de Bionic Woman. La serie estuvo protagonizada por Bill Bixby, Lou Ferrigno, Jack Colvin y Ted Cassidy. La serie contó con un total de 80 episodios, de 47 a 50 minutos cada uno, divididos en 5 temporadas. La serie también contó con 5 películas para televisión, 3 de ellas transmitidos por la cadena de televisión NBC. Capítulo 2 Personajes Dr. Bruce David Banner Nacido en Trevorton, Colorado, en la primera mitad de la década de los 40. Su padre, Drew Banner, había deseado que su hijo se quedara con la granja familiar. Para incentivar al joven David, le propuso pagarle su educación en una universidad agrícola. Pero David siempre había deseado estudiar medicina y esto era bien conocido por Helen, su hermana, quien lo sorprendió operando a una de sus muñecas cuando eran niños. David deseaba alejarse lo más posible de su padre y de su pueblo natal, ya que lo responsabilizaba por la muerte de Elizabeth, la madre de David y Helen. David Banner logró asistir a la escuela de medicina donde conoció a Elena Marx, con la que años más tarde trabajaría en el Instituto Colbert, tratando de desentrañar los misterios de la fuerza que radica en todos los seres humanos. Esto, motivado por la reciente muerte de Laura, su esposa. Tratando de encontrar una respuesta, el Dr. David Banner se expuso a una sobredosis de rayos gamma, alterando su funcionamiento biológico, el cual sufre una transformación cuando se enfurece. Buscando una cura, Elena y Banner se recluyen en el Instituto Colbert, pero la intromisión del reportero Jack McGee provoca una explosión en el laboratorio, causando la muerte de Elena. Para el mundo, David Banner murió junto con la Dra. Elena Marx. Desde entonces, el Dr. David Banner viaja tratando de encontrar una cura para su extraño mal. Jack McGee El entrometido reportero del National Register Un periódico sensacionalista, enfocado a notas de poca credibilidad. En un principio, estuvo interesado en las investigaciones de fuerza sobrehumana del Instituto Colbert, intentando, en más de una ocasión, obtener una declaración del médico a cargo del proyecto, el Dr. David Banner. Pero este, rechazó darle una entrevista. Al investigar en la zona, escuchó rumores que en el lago se había visto una criatura de aspecto monstruoso, que había atacado a una niña y a su padre. Al acudir a la escena, descubre unas huellas gigantes. Es entonces que asocia lo ocurrido en el lago con los experimentos realizados en el Instituto Colbert. Al acudir ahí, descubre que un policía le reporta a David Banner que su auto fue descubierto en el fondo de una zanja, destrozado. Esto, despertó más la curiosidad del reportero, que al tratar de averiguar más, se esconde en una bodega, derramando un ácido, el cual provocó la muerte de los doctores Banner y Marx. Pero McGee, atribuyó la muerte de los doctores a la criatura, a la cual busca frenéticamente por todo el país. Al paso del tiempo, McGee se ha dado cuenta que la bestia no daña a nadie, y que incluso le ha salvado la vida en más de una ocasión. Dejando en el reportero sentimientos encontrados sobre la existencia de, como él lo llama, el hombre misterioso. Hulk, o la criatura. Un ser de más de dos metros de altura, con una fuerza descomunal, capaz de atravesar muros o mover autos sin dificultad. Su cuerpo posee un sistema de regeneración acelerado, el cual lo ha llegado a recuperar de todo tipo de lesiones, incluyendo quemaduras, disparos de armas de fuego o daño en la médula espinal. Se desconoce el límite de su fuerza o de su sistema de regeneración. La criatura nunca ha matado a nadie. Antes de continuar, ¿te está gustando este video? Si es así, te invito a que te suscribas y a que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¿Ya lo hiciste? Excelente. Continuamos. Capítulo 3 El Origen Hablar de la serie, del increíble Hulk, nos sitúa en el ahora distante 1977, cuando Frank Price, jefe de Universal Television, le propuso a Kenneth Johnson el desarrollar una serie de televisión basada en los personajes de Marvel, de los cuales habían obtenido los derechos recientemente. Esto no entusiasmó a Kenneth, el cual declinó la oferta. Pero después de leer la novela Los Miserables, de Victor Hugo, decidió tomar el proyecto, tomando a Hulk como protagonista. El cual no había tenido mayor relevancia en los medios desde finales de los 60 con la serie animada de Marvel. Así comenzó el desarrollo del personaje, el cual quería alejar lo más posible de la línea original de los cómics para darle un tono más realista, dejando fuera cosas como la doble aliteración en los nombres, como los utilizados en Peter Parker, Matt Murdock, etc. Otro de los cambios hechos por Kenneth fue la fuerza del personaje, la cual era mucho menor a la de su contraparte en los cómics, para darle más realismo. Pero una de las habilidades que se conservaron del Hulk original fue su factor de regeneración. Para el reparto, la primera opción de Kenneth fue el actor nominado al Emmy, Bill Bixby. El personaje de Jack McGee fue ofrecido a Jack Colvin, cuyo personaje estaba basado en Jabbert de Los Miserables. Y finalmente, para encarnar al poderoso Hulk, se pensó en Ricardo Kiel, actor conocido por interpretar a mandíbulas el descomunal enemigo de James Bond en la película La espía que me amó. Antes de Kiel, otro actor había hecho casting, pero no se quedó con el papel debido a su baja estatura. Ese actor era Arnold Schwarzenegger. Al inicio de las grabaciones del programa piloto, el hijo de Kenneth Johnson le hizo notar a su padre que Kiel no poseía los atributos físicos del increíble Hulk. Entonces, se decidió parar la producción y buscar al físico-culturista profesional Lou Ferriño. La voz en off y los sonidos del hombre increíble fueron doblados por Ted Cassidy, mejor conocido por su papel de largo en Los Locos Adams, y con quien Kenneth Johnson trabajó en la serie del hombre nuclear. Después de la muerte de Cassidy, en 1979, la voz de Hulk fue realizada por Charles Napier, conocido por su papel en la película de Rambo II. Finalmente, la serie contaría con la supervisión del tío Stan Lee, así daría inicio una de las series más recordadas de la época. Pero esta llegaría a su fin en la quinta temporada. Bill Bixby deseaba concluir con el proyecto. Incluso ofreció el programa a otras cadenas televisivas. Tiempo después, la NBC lograría hacerse con los derechos del personaje y se produjeron tres películas para televisión. En 1988, se transmitió El regreso del hombre increíble, donde pudimos ver la aparición del poderoso Thor. En 1989, se transmitió El juicio del hombre increíble, donde pudimos ver por primera vez en acción real a Dark Devil y King Pink. En 1990, se transmitió La muerte del hombre increíble, la cual no era el final original de la serie. Se tenía planeada una película más, pero esta quedó detenida debido al cáncer que padecía Bill Bixby. Bill Bixby fallecería el 21 de noviembre de 1993, a los 59 años de edad. Capítulo 4 El plagio Según cuenta el propio Kenneth Johnson, él tenía la intención de sacar una serie derivada del increíble Hulk, tal y como lo haya hecho con la serie del hombre nuclear y la mujer biónica. En esta ocasión, utilizaría algo similar, pero con la hermana de Debbie Banner, la cual, al recibir una transfusión de sangre de emergencia de su hermano, ésta obtendría los poderes de Hulk. Kenneth Johnson nunca logró sacar la serie. Marvel se enteró de los planes del desarrollo de dicha serie y decidieron crear a She-Hulk, para quedarse con los derechos. El cómic presenta una trama de personaje muy similar a la creada por Kenneth Johnson, solo que en lugar de ser Elena Banner, ésta sería Jennifer Walters, prima de Bruce Banner. I wondered if you had ever seen this. I wanted to show it to you. The She-Hulk. No, I wish I'd met her. Oh, this is marvelous, because there's a woman, you see, Dr. David Banner has a cousin, and she has some incurable disease. Kissing cousins? No, no, it's very platonic. She has a disease, and of course she's going to die, and he's the only one there, so Dr. David Banner gives her a blood donation, blood transmission. I turn her into a Hulklet and go on a new show. Curiosidades Número 1 Richard Kiel, el actor que originalmente iba a interpretar a Hulk, fue retirado de la producción por no tener la musculatura requerida. Pero su participación como Hulk se puede ver en el capítulo piloto en la escena del lago. Número 2 Como era su costumbre, Stan Lee hace un cameo en la escena de la película para televisión El juicio del increíble Hulk. Número 3 Originalmente, Kenneth Johnson había pensado en cambiar el color de Hulk. Su idea era utilizar el color rojo, ya que este se asocia más con la furia. Y es un color más humano. Esto no le gustó a Stan Lee, quien dijo que Hulk debería ser siempre verde. Este concepto sería utilizado posteriormente por Marvel en la creación del personaje Red Hulk. Número 4 Luferriño, el actor que interpretó a Hulk, nunca dijo una palabra durante toda la serie. En algunas entrevistas, comentó que le hubiera gustado hacer la voz de su personaje. Esto llegó a oídos de Kevin Feige, quien es un gran admirador de la serie, el cual integraría a Luferriño como la voz de Hulk en las películas Avengers y Avengers Age of Ultron. Número 5 Luferriño y Bill Bixby hacen un cameo en la película The Incredible Hulk dirigida por Edward Norton, ya que él era un gran admirador de la serie. También el famoso tema Lo en el imán se logra escuchar cuando Banner llega a Chiapas. Número 6 Como todo mundo sabe, Stan Lee siempre hace cameos en las películas o series donde salgan sus personajes. Lo que pocos mencionan es que el co-creador de Hulk, Jack Kirby hace un cameo en la serie de televisión en el capítulo Sin Escape. ¿Lo sabías? Bonus En la serie comunica mexicana La Carabina de Amorosio aparece un personaje llamado Gulp parodeando al increíble Hulk. No cabe duda, El Hombre Increíble fue una serie que se volvería en todo un clásico, traspasando las barreras del tiempo y convirtiéndose en una estrella de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. Mi nombre es Odelot, nos vemos en la próxima.